Discúlpeme, tiene razón. La diputada Graciela Camaño quería hacer una moción de orden. Le decía, Presidente, lo difícil que es seguir la sesión remota. Y que muchas veces eso no forma parte de lo que uno quiere, sino de lo que uno puede. Me siento cada vez que hay sesión con muchísima humildad a tolerar, muchas veces desde un lugar hostil, ver de qué manera se desarrolla la sesión adentro del recinto. Y pareciera ser que quienes están adentro del recinto, que por cierto es una metodología que hemos elegido entre todos, porque a la hora de elegir esta metodología nadie propuso una mejor. Y cuando se votaron los protocolos, se los votó con la totalidad de los votos de la Cámara. O sea, estamos sesionando porque en democracia, la casa de la democracia, funciona conforme a las mayorías. Digo, Presidente, entonces, se hace muy difícil seguir la sesión. Nunca ocurrió esto. Yo no sé por qué le están haciendo a usted este semejante desbarajuste en la sesión. Me parece que deberíamos tener todos la humildad de aceptar que no tenemos que tratar en serio de sacarnos ventaja, que tenemos un temario, que hasta aquí hemos tenido una metodología de funcionamiento. Yo no voy a votar favorablemente todas las cuestiones del temario y, de hecho, seré muy crítica para alguno de los temas. La moción concreta que quiero hacer, Presidente, es que vayamos al temario de la sesión especial que se ha pedido. Que seamos respetuosos de nuestra palabra. Es lo único que tenemos. Lo único que tenemos es nuestra palabra. Amén de la representatividad. No son tiempos sencillos. La sociedad está pasando peripecies. No son tiempos sencillos. No son tiempos de chicanas ni de ventaja para ninguno de los lados. Así que, Presidente, la moción es ordenemos la sesión conforme a lo que hacemos habitualmente, que es las cuestiones de privilegios, si hay algún homenaje, y luego comencemos con los temas, porque es muy difícil, Presidente, esta diferenciación que tenemos entre quienes tienen la posibilidad de hablar desde el recinto y quienes no somos dueños de nuestra palabra, porque la palabra de los que estamos de manera remota depende de un funcionario de la Cámara, depende de que de algún modo le hagamos llegar a usted algo que le permita visualizarnos. Así que, en mérito al respeto que nos debemos como seres humanos, dejémonos, abandonemos toda esta posición de dilación que estamos haciendo, adentrémonos a los temas y seamos respetuosos, Presidente. Ya nos va a dar tiempo los temas de que se tratan para ser picantes y dejar nuestras ideas. La moción concreta es que vayamos a los temas, Presidente. Diputada, tiene la palabra la diputada.